La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, está convencida que si se eliminan los estereotipos y las barreras, se va a enriquecer la sociedad chilena en su conjunto. Al lanzar la campaña Quebremos los Estereotipos, la administración chilena busca visibilizar formas de discriminación cultural contra las mujeres arraigadas socialmente. Estamos convencidas que si terminamos con los estereotipos y eliminamos las barreras, lo que vamos a lograr es enriquecer a la sociedad chilena en su conjunto. Enriquecer, por ejemplo, las oportunidades que tienen las mujeres para desarrollarse en cualquier oficio, en cualquier profesión, en todos los ámbitos de la actividad humana. Y aquí entramos acompañadas de las chiquillas de la educación de fútbol femenino, de las pilotos, no es verdad, de nuestra conductora de Transantiago, una muy buena conductora, y son mujeres que uno ve en muchas áreas. Queremos también, y siempre hemos dicho, Chile es un país, y no tenemos una población enorme, no nos podemos perder la capacidad y los talentos de nadie, de ningún hombre y ninguna mujer. Y justamente, muchas veces los estereotipos lo que hacen es restringir la posibilidad y las oportunidades, y por eso estamos perdiendo capacidad y talento. A su juicio, los estereotipos muchas veces tienen un lenguaje abusivo y una forma de expresión solapada y cobarde, que son las típicas frases, mujer tenías que ser, y otras. La campaña que impuso el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género busca una reflexión como país sobre la mentalidad y cultura. También, elevar el grado de conciencia de hombres y mujeres, y de esa manera lograr un camino abierto y despejado para tener una igualdad de género. Con información de la Oficina de Santiago de Chile, Noticias Xinhua.